Participantes de diferentes edades hicieron presente a esta actividad deportiva en el Cantón Gindraleño, la cual se realizó en el Salón de Actos del restaurante Mangostán. Los asistentes se mostraron muy complacidos porque afirman que el ajedrez es un deporte importante que está creciendo y que permite dar a conocer todas las cualidades mentales. Bueno, ya el año anterior pude participar y me ha parecido que es muy bonito y más que todo venir a compartir y jugar el deporte que no más les gusta, que es el ajedrez. No es un deporte que muchas personas practiquen porque dicen que es aburrido, que es muy cansado, pero cuando uno le encuentra el sentido ve que el juego es divertido y vale la pena venir a jugar. Me parece muy bonito porque muchos de aquí compartimos bastante y la verdad es que Abel siempre nos ha apoyado demasiado y que haga un encuentro de nuevo años consecutivos porque yo creo que ya llevamos tres años de estar con estos torneos y la verdad es que muchísimas gracias también a Abel, recordarles a ellos que muchas gracias porque el apoyo siempre ha sido increíble. Creo que es una nueva etapa en el ajedrez, es algo precioso ver el montón de jóvenes que hay y eso es lo que más me entusiasma a mí, ese montón de jóvenes. Y en todo lo que podamos colaborar estamos a la borde porque el ajedrez para toda la vida ha sido para mí una gran dicha. Siempre participamos en Juegos Nacionales hace muchísimos años y es una cosa preciosa, Carmencita. Ojalá que esto siga adelante y ojalá que la municipalidad y todas las instituciones puedan hacer esta cosa tan bonita. En este encuentro participaron unas 60 personas. Nos hacemos presente en este año, en este encuentro de amigos que así lo protagonizó la empresa Abel, así es que para nosotros es un honor organizarles esto. Debido al apoyo de él que siempre nos da, entonces aquí estamos haciéndole el tercer encuentro de amigos de Abel. Todo es abierto, padres de familia, universitarios, colegiales y escolares. Estamos hablando de un aproximado de unos 50, 60 atletas que cada vez llegan más. Entonces vamos a hacerlo por categorías a ver cómo nos va este día. Es un lugar donde se encuentran tanto viejas leyendas del ajedrez generaleño, como muchachitos jóvenes e incluso niños que apenas están empezando. La empresa Grupo Abel y su tienda Abel IT Store de aquí de Pérez de Ledón lo ha patrocinado desde el inicio y nos parece que es más que justo para este esfuerzo tan grande y tan bonito que hace Fernando Solano y todos los muchachos. El ajedrez es un deporte que según Fernando Solano, entrenador, está tomando mucha importancia y cada día se interesan más por practicarlo. La verdad es que por bendición de Dios, cada vez, cada año somos más. Empezamos con 10, hace aproximadamente como unos 10 años y ahora ya tenemos una gran familia, los llamamos la familia guerrera, como usted puede ver, y tenemos nuestro propio logotipo y todo, hecho por los estudiantes mismos. Entonces, sí, aquí estamos y gracias a Dios cada vez vamos creciendo más y proyectándose a nivel nacional e internacional también. Los organizadores esperan seguir realizando esta actividad.